Continuando con el tema de la libertad de expresión, quiero proponer de forma respetuosa a todos los que han dudado de su ejercicio pleno en el Estado, que en estos momentos o cuando gusten, entren a Internet. Mi nombre, o el del señor Gobernador y el de muchos funcionarios, les aseguro que encontrarán más de un artículo o reportaje en el que se hacen denostaciones, críticas, algunas justificadas y otras no tanto, y todo tipo de comentarios. Yo les pregunto de manera abierta, ¿alguien ha impedido que esto ocurra? Por supuesto que no. Como gobierno tenemos la responsabilidad de mantener informada la sociedad con la veracidad que corresponde. A mi llegada a la coordinación el 20 de febrero pasado, me propuse tener el acercamiento con los medios de comunicación y los periodistas como sello de una política de trabajo. Lo anterior, porque considero que el contacto directo con la gente es como se pueden resolver muchos problemas o aclarar inquietudes, y una prueba de este cambio de actitud fue la organización de las conferencias de prensa con el Ejecutivo veracruzano, a fin de que conviviera con los periodistas, reporteros y fotógrafos que cubren diariamente la fuente del Palacio del Gobierno. En este sentido, la coordinación organizó 40 conferencias de prensa, tanto en la sala de conferencias de la dependencia como en lugares externos. Asimismo, durante este periodo, como parte de mis labores al frente de la coordinación, acompañé al Ejecutivo Estatal a más de 100 giras de trabajo a lo largo y ancho del territorio Veracruzano. Sin embargo, el equipo de comunicación de la coordinación cubrió 327 giras de trabajo del Ejecutivo Estatal y del Secretario de Despacho. Señoras y señores, señores legisladores, el Gobierno de Veracruz ha dado cuenta de los resultados de un gobierno alejado de la tentación populista. Se gobierna no para tratar de quedar bien con todos, porque eso es aceptar que se carece de banderas para gobernar. La responsabilidad y el actuar como se debe da frutos al ser Veracruz el segundo lugar nacional en producción del campo. Da frutos al crear en un entorno complejo más de 200 mil nuevos empleos. Da frutos en crear la Fuerza Civil, grupo de élite que está dando resultados a unas semanas de su nacimiento. Está dando frutos en una mejora en la procuración de justicia, en una política social más justa, en la gobernabilidad que construye acuerdos y que nos fortalece a todos. Está dando frutos en una política de protección civil ejemplar para el país, porque salva vidas, y en políticas en materia deportiva, cultural, turística y ambiental eficaces y bien llevadas. Está dando frutos en infraestructura deportiva y en comunicaciones que acercan regiones y nos hacen más fuertes. El Gobernador Javier Duarte encabeza un proyecto de gobierno que ha trabajado por Veracruz con entusiasmo y compromiso. Un gobierno de jóvenes, pero no en el sentido cronológico, sino en el que define que sus reyes de goles. Quiero terminar con una máxima del escritor Leonardo Gajadra. En el periodismo, como en la política, como en la vida, aquellos que se niegan a aprender son los mismos que se empeñan en enseñar. Es cuanto, señor presidente. Luego de recibir un reconocimiento unánime Alberto Silva Ramos por parte de los legisladores que calificaron de austera y dinámica su presentación, que pertenecen a diferentes partidos políticos, realizaron preguntas y obtuvieron respuestas por parte del Coordinador de Comunicación Social, quien recibió de manos del diputado panista Julen Rementería un formato de preguntas que posteriormente serán revisadas. El legislador Rementería reconoció el respeto al Congreso y a la investidura de los diputados. Yo quisiera en nombre del Grupo Legislativo de Partidación Nacional, porque ha sido a lo largo de esta, me parece que es ya la doceava comparecencia que tenemos a lo largo de todos estos días y es la primera en la que realmente se observa un respeto al Congreso. La verdad que hay que reconocerlo, como es. Al término de su comparecencia, Silva Ramos afirmó que seguirán buscando que el mensaje de gobierno llegue más claro a la gente. Bueno, yo creo que siempre hemos tratado de hacerlo, siempre hemos buscado que el mensaje del gobierno llegue de la manera más clara a la gente. Esa es la labor de la Fundación de Comunicación Social. Y en algunos casos, en muchos sentidos coincido con el diputado Guadarrama, cuando las críticas son certeras y objetivas, no hay más que coincidir con algunas ideas, con algunas otras diciendo de manera. ¿Deben de ser más cuidadosos los funcionarios públicos en sus mensajes, en sus comentarios a la prensa? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es que cuando los funcionarios públicos den información, lo den con una información veraz, una información puntual. Y así hemos tratado de hacerlo en este tiempo que me ha tocado hacer. ¿Y qué sigue de aquí para Alberto? Después de la comparecencia. La Navidad y el año nuevo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Gracias!